Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Vamos a iniciar la lectura con tres cartas. Reina de oro, seis de bastos, cuatro de oro. Esta reina de oro nos está hablando de que puede que nos cambie un poco la situación y nos veamos en unos momentos de manejar dinero que no nos va a faltar. Es lo que nos están diciendo, que no nos va a faltar el dinero porque además nos viene triunfo, nos viene triunfo en el tema laboral. Algunos es como que vais a conseguir o bien una mejora de salario o una mejora en el puesto de trabajo o conseguís una meta, un objetivo que tenéis que alcanzar porque hoy las empresas se mueven por productividad, por objetivos y llegáis a un objetivo y hay un triunfo que hay personas que os reconocen y os felicitan por ese triunfo. Por lo tanto, a través de este triunfo vamos a estar con una mejora económica importante, bastante importante. No, digamos que no te va a faltar el dinero, sobre todo aquellos que tenéis esa mejoría, de que os cambian de puesto de trabajo o tenéis un ascenso. Entonces hay esa mejora económico, seguimos, vemos que acontecimientos están por venir. Tres cartas, las de copas, sota de oros y la sacerdotisa. Estamos delante de nuevas iniciativas, de cosas nuevas que van a surgir, van a crearse. Y estas cosas que para muchos van a ser cada persona, van a ser una cosa diferente. Esto viene con beneficio. Pues puede que algunos penséis en arrancar con un negocio, en hacer un nuevo proyecto. Y eso viene con beneficio. Las cartas no nos están hablando de que sea algo que va a salir mal. Lo que sí nos está diciendo es que lo que te propongas hacer, lo que vayas a iniciar, lo que vayas a empezar, eso todo tiene que ser consultado. Con personas expertas en ese tema que tú vas a hacer, que tú vas a iniciar, que lo consultes, que te asesores bien. Y sobre todo, si hay que firmar documentos, papeles, pues que todo eso se haga bajo la mirada de una persona experta en el tema. Algunos puede que estéis esperando una solución o una documentación que tiene que venir, que os tienen que dar una solución a algo que estáis esperando y eso se va a resolver favorablemente. Algunos estáis esperando una resolución de dinero. La documentación que esperáis es por temas de dinero y eso es como que se resuelve favorablemente. De acuerdo. También estas cartas nos están hablando de una relación romántica que puede aparecer de la nada, que puede que sea una persona que incluso tú ya conozcas desde hace mucho tiempo, pero mucho, 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 mucho tiempo y cada uno, cada persona pues tomó su vida por otro sendero, ¿no? Y ahora es como que el destino os vuelve a juntar. Algunos puede que incluso sea a alguien que conocéis de adolescentes, de niñez, de la universidad. Y es como que ahora hay como ese encuentro, ese resurgir en una relación, pero con personas que conocisteis en su día hace mucho tiempo. Va a ser una relación que se va a iniciar y que posiblemente, posiblemente esta relación sea una relación muy sólida, muy consistente y muy duradera. Una relación muy, 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 muy duradera. Vamos a continuar. Seguimos con tres cartas. Rey de oros, la muerte y un diez de espadas. A ver, aquí nos están diciendo las cartas que nuestra situación económica, estamos en una situación económica buena. Por supuesto, muy buena. Y aquí hay como algo que se tiene que arreglar, que tienes que organizar y que tiene que cambiar. Hay una situación que viene con cambio. Algunos estaréis viviendo una situación personal complicada, complicada, que viene con algún cambio. porque estáis como en el peor momento, sobre todo anímico, sobre todo mental. Es como que dices, es que yo ya no sé qué hacer, o sea, yo ya no le encuentro la solución a esto. Hay como unos enfrentamientos o algunas discusiones o peleas por algo. por algo. Hay una situación de conflicto, de enfrentamiento. Algunos puede que sea con su pareja. Esta situación de conflicto, de pelea, y es como que la situación ya ha llegado a un punto donde ya no hay vuelta atrás, donde no hay manera de solucionar esto y donde tú ya no ves la forma de avanzar ni de seguir. Es como que ya no tiene vuelta de hoja esto. ¿No? Entonces, aquí es como que la situación va a dar una vuelta, la situación va a cambiar, va a resurgir, va a resurgir y puede que te sorprendas, puede que te sorprendas, pero ahora mismo muchos estáis en una situación como suele decir, ya no tengo escapatoria, ya no puedo hacer más, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ya no puedo poner más de mi parte porque ya es que no veo ni la solución ni tiene solución este problema ni nada. Entonces, es como que va a llegar, como que la solución no está en tu mano, no está en ti, no está en ti el querer salir o el querer solucionar esto, pero algo por fuera, algo, ¿cómo te diría yo? que no está a tu alcance, que no es algo que tú vayas a solucionar, pero como que llega a la solución, como que llega a ese problema, llega algo, pasa algo que va a saber un poco la solución. Seguimos. Tres cartas. Dos de copas, la templanza y la sota de copas. Bueno, pues aquí nos están hablando estas cartas que estamos delante de una comunicación. Puede que algunas personas estuvieseis anteriormente en alguna relación o algo y hemos pasado a estar totalmente sin comunicación, incomunicados, ¿no? No tenemos diálogo, no tenemos ningún tipo de comunicación y aquí nos están hablando que hay una comunicación, que esto se reactiva, como que el amor hace acto de presencia. Esto, más que nada, también es como para las personas que no están en una relación, porque aquí alguien viene a comunicarse contigo, alguien intenta comunicarse, quiere comunicarse contigo y lo que está claro es que esa persona llega con verdaderos sentimientos de amor, o sea, viene a ofrecerte amor, porque todo lo que nos ha salido es copas con la templanza, las copas son las emociones, los sentimientos, nos están hablando de amor. Por lo tanto, es es una persona que puede que puede que este ofrecimiento que te hace esta persona no se encuentre cerca de donde tú estás, esté a otro lado o bastante bastante lejos de tu ciudad o incluso hasta de tu país, pero es una persona que te va a ofrecer sentimientos de amor. Y aquí esta carta lógicamente nos está hablando de una relación sentimental, de una relación de pareja. Por lo tanto, algo nuevo se inicia, hay una nueva comunicación, hay comunicación, puede que muchos os estéis comunicando hace muy poquito con alguna persona, os estáis comunicando con alguien, ¿no? Bueno, seguimos, tres cartas más, un nueve de bastos, una reina de oros, un tres de espadas. Digamos que ya llevas mucho camino recorrido, que ya llevas tu carga desde hace mucho tiempo y bueno, te vas a plantear muchas cosas. Si tú quieres continuar con la carga, si quieres continuar con esas obligaciones, es como que a veces después te lo planteas y te lo preguntas, que si te merece la pena seguir. Entonces, te vas a hacer muchas preguntas, te vas a cuestionar muchas cosas y te vas a tomar como un tiempo para ti también, para cuidarte, para pensar en ti, porque eso te están transmitiendo las cartas, que tomes distancia, que te pares, que tomes distancia, que te arregles, que te pongas bien, porque también vas a estar digamos, económicamente bien para hacerte algunos cambios que te va a ayudar muchísimo a que suba tu autoestima, a que estés bien, antes de tomar la decisión que tienes que tomar. porque algunos pues bueno, podéis estar dentro de una relación y es que como que la relación ya no te no se no te satisface, como que estás dando un poco la espalda a esa relación, porque te sientes como un poco traicionado, dolido, como que no te llena, no te está llenando la relación. y estás como dando la espalda y las cartas te dicen que te preocupes un poquito más de ti, que tomes distancia, que te preocupes de ti y las cosas ya se irán resolviendo según a cada momento vamos a ir dando su espacio y lo que tenga que ser va a ser. Porque tú es como que o bien esta relación no ha cumplido tus expectativas, las expectativas que tú tenías con arreglo a esa persona porque sí que es verdad que tú te sientes como muy solo o muy sola aunque estás en una relación te sientes totalmente solo o esta persona está muy centrada en sus objetivos, en su trabajo o le dedica mucho tiempo al trabajo y tú tenías como muchas expectativas que esas expectativas no se han cumplido. entonces de alguna forma tienes esa decepción tienes esa decepción vamos a ver continuamos con tres cartas wow tres de oros la carta del carro y el emperador pues vamos sobre ruedas ya empezamos a ir sobre ruedas las cosas van a ir avanzando vamos a ir consiguiendo nuestros objetivos nuestros sueños nuestras metas vamos a por ello has cogido las riendas de tu vida has dicho voy a por esto y lo consigo y vaya que si lo consigues cualquier sueño que sea de la índole que sea si es de trabajo si es económico si es de amor tú vas a coger las riendas de tu vida y vas a por ello vas a por lo que te satisface vas a por lo que quieres conseguir y lo consigues ya te digo es que todo va a ir rodado todo va a venir así como sin mucho esfuerzo y muchos tenéis como un cambio de vivienda un cambio de casa un cambio que se va a producir porque ya algunos ya es como que tenéis planes tenéis planes para ese cambio de casa o para esa remodelación o esas obras esos cambios que queréis hacer para mejorar la casa eso está como ya encarrilado como ya en marcha como que eso se va a poner en marcha ya mismo hay esos cambios dentro de la casa de decoración de obras más bien como como obras como reforma en la casa hay una mejora importante y vamos a disfrutar de lo que tenemos ya previsto de lo que ya queremos conseguir de lo que ya lo tenemos claro porque es que hay que tener las cosas claras cuando se tienen las cosas claras se ven cumplidas y no tenemos claro las cosas lo que queremos donde queremos ir donde queremos llegar pues no sabemos si estamos en el camino para conseguirlo o no aquí nos habla de que se va a conseguir lo máximo cada uno a lo que a lo que esté aspirando en este momento va a conseguir lo máximo por lo tanto todo está ya sobre ruedas todo está como ya en marcha de acuerdo bueno vamos a hacer una tirada para las personas un poco que a veces tienen muchas dudas en el amor vamos a hacer esta tirada voy a sacar una carta para ti y una carta para tu persona especial para ti te ha salido la carta del juicio la carta de la justicia la carta de la estrella madre mía ahora te digo por qué digo madre mía para tu persona especial le ha salido la luna le ha salido un rey de copas y el sol bueno 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 he sacado seis cartas vale de esas seis cartas a ti te han salido tres arcanos mayores y a tu persona de interés le han salido dos arcanos mayores ahí es nada ahí es nada qué quiere decir esto pues que esta lectura tiene como mucha fuerza mucho fundamento porque los arcanos mayores dan mucha información la carta tuya el juicio tú ahora estás resurgiendo estás renaciendo renaces en ideas renaces en querer hacer cosas tienes la carta de la justicia todo lo que has dado te vuelve a ti para bien o para mal pero te viene para bien porque tienes al lado la estrella vas a conseguir todo lo que te propones te lo vas a conseguir tres arcanos mayores es que mira no te lo cuento tú vas a renacer vas a resurgir y y puede puede que puede que encuentres qué te diría yo encuentres muchísimas bendiciones encuentres que te sorprende la abundancia que te sorprende el amor aquí es como que te está diciendo también que tengas un poquito de mejor comunicación con tu persona de interés tu persona de interés tiene miedos tiene dudas tiene muchísimas cosas en su cabeza muchísimas cosas en su cabeza demasiadas y esta persona tiene muchas dudas de si seguir en la relación si formalizar una relación no tiene no tiene claro el formalizar una relación o el seguir con la relación no lo tiene nada claro y a veces actúa con verdades a medias puede que incluso esta persona en un momento dado incluso te esté mintiendo amor si nos está hablando de que esta persona tiene sentimientos de amor a esta persona le van a ir muy bien las cosas y a ver si entra en claridad porque tiene la carta del sol a ver si el sol le da la iluminación le da la luz que le hace falta pero esta persona tiene muchos miedos no quiere perder su libertad tampoco y tiene muchos miedos y muchas dudas pero tú cuando te ha salido esta carta el juicio es tú vas a tener un renacer un resurgir un hacer cosas nuevas no sé puede que inicies cosas diferentes y no tengáis los dos los mismos intereses de acuerdo bueno creo que esta lectura sí la voy a hacer más veces de la persona especial porque además se desarrolla una lectura muy bonita no sé es como un lenguaje que los dos me hablan me hablas tú y me habla él o él me habla él y me habla ella vale bueno bueno pues esta ha sido tu lectura espero que alguna de tus preguntas hayan quedado ya respondidas no te olvides que estoy regalando una lectura personalizada conmigo un día a la semana para poder participar tienes que estar suscrito al canal dejarme un like y dejarme un comentario también con eso ya estarías participando bendiciones y te dejo toda mi paz gracias gracias gracias